Que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video, la cocina, los ingredientes y los increíbles momentos donde un platillo te desnudaba al probarlo, esta vez se han acabado, pero ¿es ese el final verdadero? La verdad es que no es así, ya que en esta ocasión te traigo el verdadero final de Shokugeki no Souma, así que ¡vamos a comenzar! Primeramente lo último cierto que muestra el capítulo es que este Asahi si es el hermano mayor de Erina y por eso todos habían ido a buscarlo, porque ya no querían seguir perdiendo buenos cocineros en la familia Anakiri, después podríamos ver a un Yukihira ya adulto siendo detenido en uno de los aeropuertos donde su cuchillo pues es un poco sospechoso, pero después de que uno de los oficiales lograra convencer a su compañero de que él no es ningún criminal, este se iría, pues ahora él ya era un chef que en el mundo de la cocina todo el que se hiciera llamar cocinero escucharía de él. Con esto pasaríamos a Totsuki donde veríamos a Erina ya de adulta siendo una gran directora y a su confiable compañera Hisako, la cual en todo momento este tiempo no se ha separado de ella ni por un solo instante y ahora le pide que contacte a los conocidos de siempre para una reunión con Souma. Con esto podríamos ver que cada uno de los asientos de Totsuki después de pasados 10 años ha logrado ser un increíble cocinero reconocido en diferentes partes del mundo y también muchos se hicieron profesores o ayudarían a Totsuki de vez en cuando para seguir haciendo buenos cocineros que impresionaran en el futuro. Después de esto veríamos una reunión de la familia Nakiri de la cual ahora este Asahi es parte y ha sabido encajar con el paso de los años, sin embargo Erina no se encuentra ahí pues fue a visitar el restaurante de Souma ya que él se lo había pedido. Con esto Souma llegaría pasado un poco de tiempo y saludaría a Nakiri después de no haberle visto en un buen tiempo y después de él todos sus amigos llegarían pues una vez más Yukihira intentaría que uno de sus platillos al fin hicieran que Erina admitiera que estaba delicioso y tras ello el manga terminaría. Ahora, ¿es este un buen final? Algunos dirían que sí y otros dirían que no, pues en sí es un final abierto y primero sin descubrir con qué platillo Erina había logrado vencer a Souma y después sin ver si al fin éste había logrado que Erina dijera que le gustaba su comida, cosa que trató de hacer durante toda la serie. En mi opinión, este final sin duda no fue de mi agrado, en su totalidad la verdad me defraudó un poco, este no es para nada el final que yo pensaba que podría ser, ya fuera que Erina terminara junto con Souma o de alguna manera los asientos hicieran algo más interesante la verdad. Pero si algo no me había gustado para nada había sido el hecho de que Erina y Souma no terminaran juntos después de que obviamente había mucha química entre los dos. Obviamente hay decisiones separadas pues a muchos les gustó este final y otros muchos como yo lo detestamos, pero al fin y al cabo el creador del manga puede hacer lo que le venga en gana porque es su obra y nosotros estamos aquí para disfrutarla. En los comentarios puedes decirme si este final te hubiera agradado o te gustó más el final que salió en el anime. Pero bueno, ese es el final canon y como no soy el autor pues no puedo cambiarlo, pero si algo sí me molestó y supongo que a muchos también fue el ver como en el anime primero nos dijeron que tendríamos un final original, cosa que la verdad hubiera agradado mucho más y después solo nos mostraron la misma cosa que pasa en el manga pero con ellos aún siendo alumnos de Totsuki que no tenían algo más de imaginación o qué. Como siempre no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, si te gustó no olvides dejar tu buen me gusta, suscribirte al canal y dejar un buen comentario si deseas que hable de cualquier otro anime. También no olvides seguirme en todas mis redes sociales, ya estoy siendo más constante tanto en Instagram como en Facebook y por supuesto en el Discord, si gustas te dejaré los enlaces en la parte de la descripción. También no olvides pasarte por estos otros videos que estarán apareciendo al final de este y también no olvides activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo video tú estés atento y logres verlo antes que nadie. Y para terminar solo me queda decirte que no importa a dónde vayas y no importa en dónde estés el cosmos siempre te acompañará y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!